El país sigue buscando estrategias de fortalecimiento para poder afrontar el reto comercial del TLC con los Estados Unidos. Dentro del acuerdo pactado no se encuentran incluidos algunos productos agrícolas y desde ya se busca la forma de que estos sean priorizados para hacerlos llegar al mercado americano. A la entrada del TLC tuvimos ya acceso para apio, espinaca y rúgula. Es un mercado de casi 100 millones de dólares en el mercado americano. Pero hay otros productos, como el caso del aguacate, como el caso de la piña, como el caso del mango, como el caso del melón y de la papaya, que son fundamentales para crecer en el mercado americano y sobre esos productos vamos a concentrar nuestra atención. Hace pocos días se conoció un pacto con la Unión Europea donde Colombia se afianza comercialmente con 27 economías del viejo continente. Este acuerdo permitiría exportaciones del 99.9% de la industria con libre acceso sin aranceles. Vamos dentro del cronograma que nos propusimos el año pasado con el Comisario de Comercio Europeo en abril del año pasado. Yo aspiro que de aquí a un mes firmemos el acuerdo en Colombia, con lo cual ya podré presentar el acuerdo al Congreso colombiano como ministro de Comercio y podrá continuar el trámite en el Parlamento Europeo. Pero va por un buen camino, hay buen ambiente en el Parlamento Europeo para su aprobación. El ministro de Comercio ve con buenos ojos la cuestión que se está realizando en la diplomacia coreana y aspira que muy pronto se pueda firmar un convenio en el Medio Oriente donde Colombia pueda hacer su ingreso con los productos agrícolas.